Conversando con el Departamento Nacional de Seguridad de Estados Unidos y logramos el fortalecimiento de la seguridad investigativa de la Procuraduría General de la Nación, sobre todo con énfasis en un tema muy importante para la Procuraduría como es el problema de los migrantes en Colombia. Va a servir para que tengamos una formación más profunda y una preparación técnica y capacitación suficiente para trabajar en preventivo y en disciplinario frente a toda la problemática de migración en Colombia. Un tema de mucha importancia para Colombia, sobre todo porque en los últimos tiempos se ha conformado por una serie de migrantes que han llegado de todas las regiones del mundo a ser como un punto intermedio de camino hacia la frontera de México con Estados Unidos.